Bienvenidos a Control TV, te presentamos un resumen de los eventos que realizamos en noviembre. En las oficinas realizamos la práctica de bebés control, donde les entregamos un kit a nuestros controlines y les dimos la bienvenida a la familia control. Nuestros administrativos visitaron a la familia Mendoza Valencia en la práctica de valorando a tu esposa. En cada día más cerca de ti, reconocimos a nuestros oficiales del servicio de Lepine por su excelente desempeño. Recibimos la visita de algunos compañeros en la práctica de desayunando en control. Visitamos a la familia Chávez Armiento en su hogar durante nuestra práctica almorzando en familia, llevando regalos y conviviendo con ellos. Premiamos a nuestros colaboradores que fueron reconocidos como héroes control por su excelente desempeño. Y por último recibimos por tercer año consecutivo el distintivo de Superbrands, como una de las mejores marcas en el ramo de seguridad privada en México. Si deseas ver cualquiera de nuestros videos visita nuestras redes sociales y espera el próximo resumen de diciembre.